... ...sorprendente de Dios, que en su Hijo muerto y resucitado ha hecho nuevas todas las cosas. Celebremos con fe viva el acontecimiento central de estos días santos. ¡Gracias! 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 Iniciamos la primera parte de esta solemne Vigilia Pascual. Encenderemos ahora el fuego nuevo, luz abundante y generosa, que disipa las tinieblas de la oscuridad. Este fuego es signo del Señor resucitado, que se levanta victorioso para iluminar el corazón de los hombres y para sembrar en nosotros una nueva esperanza. prepararemos ahora el sirio pascual un momento solemne cargado de profundo significado él es signo del señor resucitado dueño del tiempo y de la historia cordero inmolado víctima agradable cuyas heridas nos han curado al encenderlo su llama vigorosa nos recordará la victoria de cristo sobre el pecado y sobre la muerte que nos compromete a ser luz del mundo cristo ayer y hoy principio y fin alfa y omega suyo es el tiempo y la eternidad a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde jesucristo nuestro señor y nos guarde y nos guarde de un par de franquia. Bien, bien, bien. Yo no te he visto. ¿Es un comporte? Yo no te he visto. Ah, es un comporte. Yo te he visto. 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 My purpose. ¡Gracias! ¡Gracias! Que se alegre Nuestra Madre de la Iglesia Resclandeciente De la gloria De la gloria de su Señor Y que en este lugar resuane a nivel La clavación de un pueblo en fiesta ¿Sí? Un poquito, ¿sí? Que el Señor esté con vosotros Y con tu amor ha vencido la muerte Y del cielo retorna victorioso En esta noche Acepta, Padre Santo Este sacrificio de la mamá Que la Iglesia Te ofrece el promedio de Jesucristo En la gloria de Jesucristo En la gloria de Jesucristo La gloria de Jesucristo En 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 la gloria de Jesucristo Que nos permitirá Que nos permitirá hacer memoria De la obra prodigiosa De la redención Desde los orígenes de la creación Basado por los patriarcas En la gloria de Jesucristo 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 Gracias.